¿Para qué sirve el trasplante de cabello? El trasplante de cabello generalmente se utiliza como tratamiento de restauración en casos donde el cabello y el folículo se han percibido por algún motivo, como puede ser alopecia androgenética o calvicie masculina, alopecia areata o alguna cicatriz, entre otras. Es importante mencionar que el trasplante de cabello no se limita únicamente al cabello de la cabeza, ya que también puede trasplantarse en otras áreas como cejas, pestañas, barba y vello corporal. Por lo tanto, no necesariamente se tiene que tener un problema evidente de calvicie para someterse a una cirugía de trasplante.